Minecraft por si solo es aburrido, pero las texturas lo mejoran con funciones únicas que no están en el juego original. Aunque algunos piensen que le quitan lo original a Minecraft, lo mejor para mejorarlo. Teniendo esto en cuenta, quédate porque hoy te mostraré las 12 mejores texturas y a unos lanzos para tu Minecraft Bedro. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Así que bien, sin mucho más, comencemos con la review de estas texturas. Como primer paquete, tenemos aquí al que se llama Enhanced Boats Texture Pack. Este paquete de textura redefine el aspecto de los barcos en Minecraft con diseños únicos y un nivel de detalle impresionante. Este paquete transforma los barcos con texturas nuevas, tamaños variados y efectos 3D, añadiendo profundidad y realismo. Ofrece hasta 5 modos diferentes de barcos. Desde el barco básico, el modelo más sencillo pero atractivo. Incluye cofre y una la interna, ideal para mundos de supervivencia. Abra barco con techo, ideal para viajes turísticos o viajes más cómodos. Equipado con un globo terráqueo, cofres, herramientas, una linterna, un colchón y algunos libros. Estará también el velero, perfecto para aventuras largas, atractivo por su diseño y banderas. Este incluye hasta 5 subpaquetes que puedes modificar a tu gusto, para por fin pasar a un diseño básico en Minecraft. Como siguiente paquete, tenemos ahora al que se llama F-Animection Pack. El F-Animection es un innovador paquete de animaciones inspirado en Minecraft Dungeon. Diseñado para hacer que tu experiencia de juego sea más dinámica y entretenida. Con gran variedad de nuevas animaciones, este paquete añe un nivel adicional de inversión y diversión al juego. Este es compatible con el paquete de recursos Field Combat. Que introduce asimismo numerosas animaciones adicionales para accionar como atacar, estar inactivo, correr y más. Enriqueciendo aún más la experiencia de combate en Minecraft. Muchas animaciones, como es animación de sosteniendo objetos, cambios en la animación al sostener objetos, animación para el movimiento normal, animación específica para correr, como animación de correr con espada, para cuando un jugador lleva una espada, animación furtiva, para moverse siglosamente, animación de salto, para moverse en posición de arrastre, mejoras en la animación de sigilo, caminar, esprintar, como para atacar con puñetazo. Un paquete de recursos completo y en constante evolución para Minecraft. Avanzando con esta extensa lista nos encontramos ahora con el que se llama Too Money Minicards Texture Pack. El paquete de texturas Too Money Minicards ha sido diseñado para llevar los Minicards al siguiente nivel. Este paquete no solo mejora la estética de los Minicards en Minecraft, sino que también agrega nuevas texturas, modelos y variantes, todo mientras mantiene la esencia original del juego. Con más de 80 variantes distintas, cada una con animaciones dinámicas y efectos y sonidos envolventes. Más de 80 variantes de Minicards se incluyen ahora en Minecraft. La variante incluye animaciones detalladas que aportan realismo y fluidez a tu experiencia de juego. Lo mejor es que se mantiene fiel al estilo general del juego. Para disfrutar de todas estas variantes de Minicards necesitarás usar un yunque en el juego. Cambiar el nombre del minicar con el yunque para esta forma modificar su modelo y textura según tus preferencias. El siguiente ya por nombre es Movie 8x8 Texture Pack. Una innovadora opción para los jugadores que buscan transformar su Minecraft con un estilo más limpio y caricaturesco. Este paquete de textura ofrece una experiencia visual única y encantadora. Con una resolución de 8x8 que combina con un estilo animado con una apariencia nítida y ordenada. Con una resolución de 8x8, Smoove aporta un estilo dibujado a mano al juego. Con un diseño caricaturesco que mantiene una apariencia más clara y definida. Cada bloque elemento ha sido meticulosamente rediseñado con colores vibrantes y detalles encantadores. Para ofrecer una experiencia visual animada. Gracias a su baja resolución, Smoove es liviano y no impactará significativamente en el rendimiento del juego. Siendo una opción ideal para que los que sean un estilo distintivo sin comprometer la fluidez. Incluye texturas conectadas para vidrio, arenisca y otros bloques. Brindan una apariencia más cohesiva y continua. Texturas de bloques renovadas con un toque caricaturesco. Mejoran la claridad y suavidad de las texturas. Garantizan una experiencia visual más limpia y polida. Sobre todo consistencia y coherencia mejoradas entre los diferentes tipos de bloques. Conservando la sensación familiar del juego. Desde elementos, bloques y mob han sido mejorados con este paquete de textura. Haciendo que nuestro Minecraft vaya mucho mejor respecto al rendimiento del juego. ¿Sufres de lag en Minecraft Bedro? Pues aquí tienes a un optimizador llamado Red Dragon Texture Pack. El Red Dragon es diseñado para mejorar el rendimiento de Minecraft al optimizar el Moto Render Dragon. Este optimizador que funciona es similar al Optifine. Ajusta, optimiza y elimina elementos innecesarios dentro del juego. Para maximizar tus FPS y reducir retraso. Mejorando la fluidez general. Cambia y ajusta características específicas de Minecraft para incrementar los FPS. Permitiendo una experiencia de juego más suave. Optimiza varios aspectos del juego. Resultando en un rendimiento superior. Con tres tipos de niveles. Ya sea la optimización equilibrada como la optimización alta. Con texturas ajustadas y modificadas por un mejor rendimiento. Elimina elementos innecesarios en Minecraft. Y calidad de gráficos ajustada. Para nuestro siguiente puesto tenemos ahora al que se llama Breaking Custom Animation Pad. Este ofrece la posibilidad de personalizar la animación de destrucción de bloques en Minecraft. Con más de 30 estilos diferentes. Este paquete de texturas cambia la textura de progreso de destrucción de bloques. Permitiéndote reemplazar las animaciones estándar con opciones nuevas y elegantes. Ahora varias de animaciones. Funciona con cualquier tipo de paquete de texturas. Siempre y cuando se asigne como prioridad. Podrás ahora darle un aspecto único y visualmente atractivo a la destrucción de bloques en Minecraft. ¿Y remodelar las camas en Minecraft? Pues conoce a la textura llamada Better Bet Spack. De adiós a las texturas aburridas planas. Y da la bienvenida a una verdadera tonalidades de colores, diseños y texturas. Que transformarán por completo la apariencia de tus camas en Minecraft. Desde patrones clásicos hasta estilos modernos. Encontras opciones para todos los gustos. Somergeten en el canto de una cesta bien descansada con el estilo. Gracias a las texturas del Better Bet. Cada cama está mezclosamente diseñada por ofrecerte una experiencia de descanso envolvente y llena de personalidad. Pues ahora darle un estilo y comodidad a tu descanso en Minecraft. Avanzando con la lista. Tenemos aquí al que se llama F1 Button Pack. ¿Estás aburrido la pantalla de hub normal y buscas alguno que te facilite las cosas? Pues entonces esto es justo lo que necesitas. Con muchas características. Como es el autocompletar chat. Que simplifica y hace la escritura en el chat. Como la pantalla de depuración. Que proporciona información detallada sobre tu entorno. Similar a la función de F3 en la versión de Java. Como es un puntero personalizado. Una opción que ofrece varias opciones de personalización en el puntero. Permitiéndote un ajuste visual que se adapte a tus preferencias. Una barra de experiencia RGB. Haciendo la más llamativa y fácil de ver. Como la experiencia por porcentaje. Entre muchas más opciones que facilitan y mejoran tu experiencia de juego. El siguiente es la lista ya por nombre Vanilla 3D Pack. Este paquete está diseñado para transformar tus herramientas, elementos favoritos. En impresionantes modelos 3D. Agregando una capa de realismo y detalle a tu juego. Ahora tus herramientas de minería, corte y combate. Cobrarán vida con un diseño meticulosamente remodelado en 3D. Ahora podrás ver como los picos, hachas y palas. Se destacan con contornos más definidos. Y texturas mejoradas con un diseño 3D. Mejorando cada golpe y movimiento con una experiencia más auténtica y gratificante. El tridente, una joya en Minecraft, tampoco se queda atrás. Ya que también tiene un modelo 3D. Capturando su esencia con precisión. El masa tampoco se queda atrás. Una herramienta de combate poderosa. Que su diseño no fue muy bien recibido. Con este, ahora se transforma en un modelo 3D. Para reflejar su fuerza destructiva. Y su importancia estratégica en el combate cuerpo a cuerpo. Ya sea que estés utilizando herramientas de hierro, diamante o cualquier otro material. Cada uno tiene un diseño 3D. Para ofrecerte una experiencia de juego mejorada. ¿Estás harto de la apariencia estándar que hay en Minecraft? Pues conoce aquí al paquete llamado Overground Addon. Este paquete busca mejorar la naturaleza en Minecraft. Cambiando y agregando texturas nuevas. Modelos y variantes mientras mantiene la esencia del juego original. Este paquete presenta texturas detalladas. Variantes para un montón de bloques. Para flores, pastos, cultivos y otros tipos de follaje. Como hojas coloridas, mejoradas y dependientes del bioma. Como modelos mejorados. Cañas de azúcar, enredaderas, hongos, árboles jóvenes. Los árboles en Minecraft se han mejorado significativamente con este paquete. Ya que hay hojas más tupidas y densas en los árboles. Que tienen un aspecto más lleno y voluminoso. Y bueno, esto es todo por el video de hoy en cuanto a Addons. No olvides dejar tu like si este video te gustó. Y suscríbete para no perderte el mejor contenido de Addons. En fin, sin mucho más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.